saludos buenas tardes, buenas noches, saludos para toda la gente vamos a tratar de complacer, con muchísimo gusto, una cancioncilla por ahí saludos para toda la gente bonita, mucho gusto que la like si y también saludos para la gente fea, porque a veces se siente feo de que a uno no le manden saludos a la compadre salieron de madrugada y al cantar de los gallos iban a hacer sus jornadas a lomo de sus caballos la fiesta se celebraba en el rancho del pitayo su padre les dio un consejo cuando a partir y se apresaban cuiden muy bien el pellejo porque la vida se acaba en las palabras del viejo, los tres hermanos pensaban Pedro le dice a Fabián, dale un trago a José Luis, que beba de ese mezcal, pa' que se sienta feliz que ahorita no más llegar, nos vamos a divertir y ay, 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 chiquetito para bailar se dirigieron la muerte andaba en el aire, ellos no la presintieron como les dijo su padre, cuando del rancho salieron eran muchos los rivales, viejos rencores surgieron rondando tras los jacales abrieron todos el fuego, así matan los cobardes cuando los acosa el miedo un viejito solitario sin esperanza ninguna cuida el rancho y tres caballos como toda su fortuna más panteón de vez en cuando a visitar las tres tumbas ahí quedó, gracias